Pero agua va a cortar el servicio lunes y martes. Exacto, cortes, si bien son en horarios de madrugada, son en toda la ciudad de Santa Fe. Así que, a estar atentos. ¿En qué zona, Mauro? Toda la ciudad de Santa Fe. A estar atentos porque hay mucha gente que quizás por trabajo, por distintas cuestiones, está activa durante la madrugada. Así que va a tener que tenerlos en cuenta el lunes de 4.30, 7.30 y el martes desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Pero estuvimos dialogando con Miranda Carena, que nos daba más detalles de estos cortes que se van a realizar. Y esto era lo que nos decía. Se van a estar realizando tareas de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Y por este motivo, se va a haber afectado el servicio de agua potable para los próximos días lunes 29. Desde las 4.30 a las 7.30 de la mañana, se va a registrar una baja de presión. En todo el radio servido. Y el martes 30 de agosto, de 0 horas a 6 de la mañana, habrá un corte en el suministro de agua potable en todo el radio servido de la ciudad también. Estos dos trabajos consisten en la instalación de una nueva bomba de transferencia, que lo que permite es impulsar el agua potable desde una pared de reserva de 500.000 litros hacia dos cisternas de 20 millones de litros, que es desde donde luego sale el agua hacia la ciudad. Entonces, esa bomba lo que permite es el traslado aquí dentro de la planta potabilizadora. Los trabajos fueron programados en este horario nocturno, justamente para minimizar las molestias a los usuarios. Y una vez finalizadas estas tareas, puede registrarse turbiedad. En ese caso, se recomienda dejar correr el agua por un rato. Y el servicio se va a ir normalizando de manera paulatina. ¡Gracias!